Grupo Espiro, líder en soluciones para mejorar la gestión de su empresa, le presenta ahora Espiro Mobile, la herramienta que desde su teléfono móvil le facilitará la gestión de la red comercial de su empresa. Espiro Mobile es una solución desarrollada por Enterland Media para la gestión de su empresa a la que ya puede acceder desde su iPhone, BlackBerry o cualquier otro móvil. Espiro Mobile incorpora los más modernos avances en programación, de forma que hemos logrado, agilizar cualquier trámite comercial, acceder al estado y realizar pedidos en tiempo real, consultar las ventas activas o cualquier otra tarea relacionada con su empresa. Además, se adapta a cualquier sistema de información, es muy fácil de utilizar y no requiere de instalación en cada usuario. Su entorno gráfico, funcionalidad y adaptación automática al formato de pantalla convierte a Espiro Mobile en la mejor herramienta de gestión para su empresa. En cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier lugar podrá consultar los movimientos de almacén de un producto, las entradas y salidas, las tarifas asignadas a cada cliente o los descuentos y precios especiales predeterminados. Con Espiro Mobile conseguirá una reducción de costes inmediatos en comunicaciones, instalaciones y trámites. Con Espiro Mobile ganará en confianza, la fiabilidad de los pedidos es total, la información no se pierde ni altera, directamente del cliente a su empresa, sin intermediarios. Con Espiro Mobile mejorará su servicio al cliente y podrá conocer en cada momento y desde cualquier lugar el estado de su pedido o trámite, además de consultar sus compras y pedidos anteriores. Anticipese al futuro, apueste por la última tecnología. Espiro Mobile, lo último en gestión empresarial a su alcance. Grupo Espiro, gestión de alto rendimiento.